Hijo de mi propia vida De mi sangre, de mi entraña Esta angustia que te extraña Hoy te clame en tristecida ¿A dónde está detenida Tu luz para liberarte? Dime hijo mío en qué parte En qué sitio, en qué lugar ¿A dónde salve llegar? Te buscaré hasta encontrarte ¿A dónde salve llegar? Te buscaré hasta encontrarte Ay, 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 mis hijos No les llamarán por La tierra es falta De dolor y espanto Ay, 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 una Que lloro y que canto Basta de injusticia De muerte y quebranto Hoy me quieren convencer De que no regresarás Que mis ojos nunca más Han de sentirte volver No saben los del poder Que en mis ansias de abrazarte No habrá fuerza que me cuarte Ni nada que me detenga Más vale que bien lo entiendan Te buscaré hasta encontrarte Más vale que bien lo entiendan Te buscaré hasta encontrarte Ay, 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 mis hijos Flores de amaranto La tierra está harta De dolor y espanto Ay, 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 llorona Que lloro y que canto Basta de injusticia De muerte y quebranto Música Estos que te tienen Piensan que nos vamos a rendir Pero primero morir Que aceptar su recompensa Y aunque la pena sea inmensa Y tarde tenga que hallarte Entonces podré entregarte A la tierra y descansar Pero antes de rezar Te buscaré hasta encontrarte Pero antes de rezar Te buscaré hasta encontrarte Música Ay, 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 mis hijos Flores de amaranto La tierra está harta De dolor y espanto Ay, 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 solona Que lloro y que canto Basta de injusticia De muerte y quebranto Ay, 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 llorona Que lloro y que canto Basta de injusticia De muerte y quebranto Gobierno Gobierno Colarte Que maten de estudiantes Gobierno Mart tarde Que maten de estudiantes Gobierno Queuffs 3000 Que maten de estudiantes Gobierno que East Marina El pueblo unido jamás será vencido El pueblo callado jamás será escuchado El pueblo unido jamás será vencido